Hola, buenas. Si te gusta pasar más afuera, porque ya está un poco oscuro por acá. Bueno, entonces usted es José Núñez, el papá de la chica acá, de Blanquita. Por acá lo estábamos visitando. Nos cuenta ahí Rosa, su esposa, de que usted lo que hace previamente es sacar leña para sobrevivir. Su hermana nos dijo que vinieramos por acá. Nosotros, no sé si usted mira el canal o sabe que tenemos un canal en YouTube y la idea de su hermana sería que a través de los vídeos, las personas que miran nuestros vídeos, ya dimos el teléfono suyo, el número de teléfono donde usted tiene WhatsApp para que se comuniquen con ustedes. Si alguien que vive en Estados Unidos o en Canadá, en cualquier otro país, quiere ayudarles, se van a estar comunicando a su número directamente para cualquier envío de dinero que quieran hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las primeras necesidades que ustedes tienen, don José? Ah, pues este, aquí, esta es la primera necesidad, que como aquí no estamos así en lo propio. En el lugar propio, sí. Ajá, estamos así de posada. Entonces, lo que necesitábamos es una parte donde vivir. Ok. Bueno, entonces, aquí no hay posibilidades de tener, de comprar este terreno o algo. Este, bueno, hay aquí cerca, pero no sé. ¿Vende lotes? Sí, ajá. Ok. ¿Como cuánto andaría un lote por acá? Saber a cómo estar ambas. Este, al otro lado, la fermentada, la prima de los terrenos ¿Cuánto es? Eso sí, a saber, porque como este... Pero es que ahí se ve como que están construyendo, van a ser una colonia, ¿verdad? Sí. Entonces, me imagino que ahí los terrenos van a estar caritos porque tiene hasta... Ajá, donde nos metimos nosotros. Sí. Eh, porque pensamos que para ese lado era donde ustedes vivían. Sí. Eh, ahí se ve que van a ser una colonia, me imagino que los terrenos han de estar un poquito caritos porque están a la orilla de la calle y todo. Ajá. Entonces, acá en el... donde ustedes están, no hay, no hay lotes que venden. No hay ya. No hay ya. Ok. Bueno, entonces, eh, don José, también la niña tiene problemas, ¿verdad? Sí. No sé si podemos ver los piecitos de la niña, niña Rosa. Tiene frío, chiqui. O él, o se trajo, o se trajo el suéter de la gladi. Ah, ya decía yo. Esa es la moda de la chiqui. Ajá, sí. Es la moda de la chiqui. Sí, es la moda. Sí, es la moda. Andar volando. Ah, sí, sí. Este malo mandó... Katty. Katty. La de enano. La de enano. Y mi chanrita. Y mi chanrita. Ay, la Nayeli, ¿qué anda hoy? ¿Qué anda hoy en serio? Ay, es que... Mire la carita que anda toda. Seria, delicada, no me toques. Estás enferma. Siempre he estado enferma. A saber. No, siempre he estado enferma. ¿Y qué le hicieron los dientes por fin usted? No, siempre he estado enferma. Nayeli, pero... te lo arreglaron. Sí. Qué color lo hicieron. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, mi color preferido. Mirela. Mirela. Ah, le digo así, es cierto. Huey, la Nayeli. Qué bueno se anda haciendo. ¿Caballeroso? Cariñoso. Caballeroso, cariñoso. Va, entonces, eh... ¿Tiene problemas con los pies? Los dedos están... ¿Pandos? Son planos. Planos. Sí, se ve. Ah, sí, es verdad. Se ve de acá, se mira... Ve. Ajá. Se ve la diferencia. También en la columna tiene... Tiene el problema. No tiene el problema. ¿Qué tiene? No tiene mucho equilibrio. Ah, no tiene mucho equilibrio. En la columna. Ok. ¿Le han recetado zapatos ortopédicos o algo para que le ayude? Sí. Bueno, entonces, si los subitores desean ayudar a la familia, la familia Núñez, ¿verdad? Sí. Es el número de teléfono que dimos... ¿Don Pollo? Hola. ¿Lo tiene en la mano otra vez para repetirlo? Sí. Porque lo dimos en el video anterior. El número de teléfono. Sí, este es... 70... 76... 7688-5092. A ese número pueden comunicarse. Estarían ahí hablando con don José. Y pues él, a cualquier persona que quiera ayudarle, usted puede darle el nombre completo y la información para que puedan poner alguna ayuda a nombre de ustedes. Ah, bastante. Usted sabe leer y escribir, ¿verdad? No tendría problema para responderle a ellos. No. A los subitores. Aparte, si le piden alguna foto, video de la niña, para asegurarse que son ustedes, también no habría problema, ¿verdad? No. Bueno. Entonces, niña Rosa, ¿algunas palabras para los subitores, las personas que vean nuestros videos y que estén dispuestos a ayudarles? Bueno, este, mi palabra es que vaya a decir, Dios, pues, les toca su corazón, pues, Dios les agradecería mucho. Por el buen corazón que Dios les ha dado, ¿verdad? Dios les agradecía mucho por eso. Porque, pues, si uno sabe que solamente Dios puede hacer también. Y las personas que puedan tener ese buen corazón, Dios les agradecería mucho. Sí, así es. ¿Y usted, don José? Pues, este, no, mismo, este, queríamos que si ustedes los ayudaran en cualquier cosa, sí, este, también, este, le damos gracias a Dios que pueden hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Sí. Y, bueno, y le damos también las gracias que han venido a visitar. Ok. Bueno, entonces, niña Sirinta. Sí. La verdad que da lástima, de verdad, ver la situación así, donde muchos salvadoreños, o sea, esta es una familia y no es la única. Hay muchas familias acá, en El Salvador, en esta comunidad que se ve que viven en una situación bastante difícil. Es decir, imagínense las casitas que están ahí, a la parte del terreno este, enfrente, donde hay personas viviendo ahí. Ajá, acá es frío porque es aguachapán y es una parte alta de El Salvador. Y la verdad que conmueve, ¿verdad?, ver la situación en la que muchas personas, muchos salvadoreños viven. Y es la realidad de nuestro país. El gobierno acá, yo creo que no ayuda mucho, don José. No. ¿Alguna ayuda al gobierno de la alcaldía o algo? No. Nada, nada. Bueno, entonces, es la realidad de nuestro país. Ojalá que ahora con nuestro tío Nayib Bukele cambie un poquito la situación. Nuevas ideas. Nuevas ideas. Esperamos eso. Esperamos eso. O sea, que se enfoque en eso, ¿verdad?, en el pueblo, en personas necesitadas, que hacen lo que pueden porque... Así como el pueblo lo apoyó porque... Exactamente. Pero, o sea, las personas no tienen la culpa de haber, tal vez, nacido en una situación ya difícil. Entonces, para superarse, para levantarse, es bastante difícil. O sea, don José, por ejemplo, él se rebusca, ¿verdad?, en lo que puede. ¿De qué hora quiere trabajar usted, don José? De las siete de la mañana que salía hasta ahorita que ven. ¿Desde las siete hasta ahorita? Sí. Imagínese, ¿y cuánto salió a ganar o cuánto de leña pudo conseguir? Unos cinco rollitos. ¿Cinco rollos? O sea, cinco dólares prácticamente. Imagínese, de las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde que llegó. Pasaditas las cinco. Son diez horas prácticamente de trabajo por cinco dólares. Un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo. Y la verdad que es la realidad, como decía, de nuestro país, de El Salvador. Y acá no hay trabajo. Y cuando no hay trabajo, pues nada más toca rebuscarse con lo que se puede lograr. Y esa base nomás de esfuerzo y de matarse, le decimos nosotros, matarse casi que por nada. Matarse trabajando casi por nada. De sacar adelante a la familia. Así es. Entonces, la invitación estaría hecha para los suscriptores de El Salvador 4K. Si alguien desayudara a la familia Núñez, pues ahí yo creo que se lo agradecerían mucho. Porque de algo le serviría. No sé ustedes, con lo poco que gana, don José, cómo hacen para sobrevivir los gastos de alimentación. A ver, que de ahí en que sea poquito se va viendo a ver cómo se va haciendo. Ahora lo más que compramos es una libra de azúcar. Para el café. Para el café. Lo más básico. Lo más básico. ¿Con qué huevos? Huevos, queso, frijolitos, arroz. Sí. Lo más básico, ¿verdad? Ajá. ¿Son cuántos entonces en la familia total que están a cargo de ustedes? Los dos varones. Los dos hipotes varones. Tres varones y la niña. Tres varones y la niña. Todos los varones son menores todavía, ¿verdad? Y le ayudan a usted a conseguir la leña para ir. Sí, me ayudan también. Por eso es que no van a estudiar leña. En el día, por ayudarle a él. Bueno. Entonces, hacemos la invitación a los suscriptores, niña Sirena, para... No, pues yo sé que siempre hay personas maravillosas de buen que Dios le ha puesto un corazón muy doble. Y yo sé que no lo van a hacer. ¿Doble? Doble. Igual el mío. Ah, pues... Pero es que a usted le ve que tiene doble. Pero... ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! Eso sí, no lo negamos. Yo no quería decirlo. Sí, señora. Hay una necesidad acá. Sí, la verdad que sí. Pero es que ya me entienden. Que está diciendo que de aquí para allá ya es otra propiedad. O sea, están de posada ellos. Ah, ok. Te imagino. Sí, hola. ¿Qué le va a hablar? Nadie... No, ya me entienden ellos. Ja, 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 ja. No, ellos sí. Ya saben ellos. Ya saben el lenguaje de la glade. Si me dicen una cosa, yo le pongo otra en el WhatsApp. Y ellos no entienden la lenguaje de la glade. Está en el WhatsApp, oiga bien. Ajá. Por favor. Ja, ja, ja. No, yo sé que... Que lo entienden, se lo entienden. Sí, lo entienden. Siempre, nunca, nunca abandonan este... Cuando hay... Cuando hay necesidad, ¿verdad? En un caso que se presenta. Así es. Como repetía, ahorita no podemos abrir una cuenta GoFammy porque está bastante reciente la de Richard y fue una cantidad bastante grande que se abrió. Entonces, si hay personas de doble corazón, como dice la sirena, no duden en comunicarse con don José que él va a atender la llamada y yo creo que estaría muy contento de recibir la ayuda de cualquier persona de buen corazón que esté dispuesta a ayudarle. De doble corazón. De doble corazón. Usted, niña Abby. Ella también es doble. Un llamado ahí para los escritores. Ella también es doble. En primer lugar agradecerle porque siempre en todas las ayudas que nosotros hemos podido presentar, siempre los han apoyado y esta no va a ser la última y la primera también. Así es. Don Armin. Bueno, pues, primeramente, pues agradecer a cada uno, que las personas ya sea que ayude y que nos ayude, ¿verdad? Por estar pendiente de nosotros, de nuestros videos y así mismo apoyarnos en las ayudas sociales que nosotros realizamos. ya que no lo hacemos, este, como le digo, nosotros, de nosotros salir, decir, yo voy a dar esto, sino que son ellos mismos. Nosotros solo servimos de puente para que ellos puedan ayudar. Entonces, de antemano, muchas gracias y que Dios nos los bendiga. Niña Jessica. Ah, pues, hacerle un llamado a todos los escritores que apoyen, en verdad, porque se ve que en verdad lo necesitan. Así es. Don Chuy. No, pues, primeramente, darle las gracias a Dios por estar aquí, por habernos permitido llegar hasta aquí y también a la señora que hizo llegar el caso. Sí. Y el pueblo, porque he estado siempre ahí pendiente. En comunicación con eso. En comunicación con eso. Y, pues, como decía la Aviva, que los suscriptores, gracias a Dios, en cosas así no nos desamparan. Y muchísimas gracias por todo eso. Gracias. Que Dios los bendiga siempre. Entonces, bueno, don José, yo creo que nosotros de nuestra parte, sí, le vamos a dar una ayudita. Estos son 300 dólares para ustedes. Yo creo que les puede servir de mucho para que sigan llevando a la niña, para que sigan. No es mucho, bata. No. Gracias. Muchísimas gracias, señor Jesús. Gracias. Es una pequeña ayuda para ustedes. Esperamos que con esto, pues, logren, logren... De esta no voy a dar ustedes. Gracias. Gracias. De esta no voy a dar. Gracias. ¿Alguien más? Alguien más? Sí. Está bien. Gracias. Acá también lo doy. Mierente de arena. Creo que no importa la cantidad. Esto lo traigo. Lago el corazón. Gracias. 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 Bueno, entonces... El martes tiene que pagar algo usted cuando vaya a recibir los resultados. Sí, en una clínica me van a decir. Tengo que estar a las 9. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Ok. Bueno. Entonces, yo creo que nos tendríamos que despedir. La pregunta de los suscriptores tal vez sería que si pueden mandar con las personas que siempre ayudan. Por ejemplo, chuy, pey, pollo. Y por la distancia creo que está bastante difícil, ¿verdad? Porque... Porque son como 2 horas de camino. Y... Pues sí, ¿verdad? Llegar hasta acá y todo. Entonces... 2 horas de venida. 2 horas de... En vehículo. En bus. Son como 4 horas. Entonces... Por esa razón... Por esa razón es que nosotros hablamos con la suscriptora, hermana de... De don José. Y le dijimos que... Mejor que dieran un número de teléfono. Para que se comunicaran directamente con ustedes. Así que... Esperamos que las personas que... Así como envían el dinero así con chuy. Tengan la confianza. De que se van a comunicar directamente con ellos. Y la ayuda va a ser directamente con ellos. Entonces, no habría por qué desconfiar. Porque va a ser... O sea, no va a haber terceras personas involucradas. Sino que va a ser directamente con la familia necesitada. Así que... El llamado sería para que... Para que se comuniquen al número que dimos. Lo vamos a repetir un poco. Lo tiene a la mano ahí. Para que... Para que esté... Bastante claro. Y las personas puedan comunicarse con la familia Núñez directamente. El número es... 76-88-5092. Él se llama José Salvador Núñez Cruz. Así que... Cualquier persona que desee ayudar. Háganlo directamente con ellos. Y ellos creo que van a agradecérselo muchísimo. Porque en las condiciones donde vive. La verdad que... Necesita... Mucho, 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 muchísima. Tiene mucha necesidad. Eh... Primero quizás la... La niña. Que... Hay que ver si le dejan algún aparato auditivo. Eh... Cuando se suban estos videos. Lo más probable que quizás... Ya ha ido al examen. Le pueden preguntar a don José. Que qué resultado le dieron a la niña. Si es necesario comprarle un aparato auditivo. Que andaría por unos 500 dólares. Solo el aparato auditivo. Eh... Si son dos. Para los dos oídos. Serían como mil dólares. Solo para... Para eso. Eh... Para que ella pueda también aprender a hablar. ¿Verdad? Con un aparato auditivo. Yo creo que ella aprendería también a hablar. Entonces... Eh... Es bastante la necesidad. Eh... Obviamente. Quizás comprar láminas. Para poder cambiar la... Las láminas del techo. Cambiar las... Las... Las paredes. Que son de plástico. Plástico. Nailo. Le llamamos acá nosotros. Este plástico. Eh... Si ellos reciben una... Ayuda. Pues yo creo que cambiarían quizás. El Nailo. Por... Por láminas. Por lo menos. Y poder vivir un poquito más tranquilo. En esos días de frío. Pues eh... Aguantar un poco menos de frío. Porque... En esta zona que es alta. Es... Es bastante... Bastante fresco. Entonces... Eh... Ahí estaría de nuestra parte. Eh... Podemos decir. Misión cumplida ahí. Con la... Con la amiga de Don Pollo. Porque ella nos encomendó venir hasta acá. Y nosotros nos desplazamos este día. Para venir. ¿Ahora qué fecha es? Ahora es nueve. Nueve. Nueve de febrero. ¿Verdad? Entonces... La fecha que usted va a ir es martes... Trece. El doce sería. Doce. Entonces... Eh... Depende cuándo se suban estos videos. Ahí van a saber si ya... Ya le dieron el diagnóstico a la niña. O todavía no. Si se sube después del doce. Ya le pueden preguntar a ellos que... Si van a necesitar aparatos auditivos la niña. O que le dijeron. Si se suben antes del doce de febrero. Entonces... Ahí ustedes pueden preguntarle después del martes doce. Eh... Preguntarle qué le dijeron en el hospital. Eh... Sobre la... La salud de la niña. Entonces... Agradecemos como decían ahí... Los integrantes del canal. A los suscriptores que nunca han dejado a una familia así de... De escasos recursos. Donde se ve la necesidad a primera mano. Eh... Nunca los han dejado solos. Siempre ayudan. Así que queremos agradecerles de antemano. Por... Por ese apoyo. Eh... Recuerden que... Somos salvadoreños. Somos hermanos. Y aunque no sean salvadoreños. Porque hay muchas personas que no son de El Salvador. Que son suscriptores del canal. De México. Eh... De Sudamérica. Que tal vez viven en... Eh... En Estados Unidos. ¿Verdad? Así es. De todos lados. De Australia también hay muchas personas que miran el canal. Ah... Sí. Obviamente. Eh... Entonces... Eh... No importa la verdad. La nacionalidad. Lo que importa es unirnos como hermanos. Ver la necesidad. Eh... Ayudar. Y yo creo que... Dios... Eh... Bendice. Y multiplica. Al que ayuda a personas que de verdad lo necesitan. Acá no se puede decir que... Que... Que es una mentira. Porque se puede ver a primera mano. Es la gran necesidad que esta familia vive. Así que... Nos despedimos. Don José. Eh... Ha sido un gusto conocerlos. Niña Rosa. Mucho gusto. Y... Les deseamos mucha suerte. Eh... A Blanquita también. Ojalá que... Que pueda... Haber algo médicamente para... Para que ella pueda escuchar. Y... Para que también aprenda... A hablar. La niña que todavía... Como está pequeña. Todavía creo que... Está a tiempo de poder... Eh... Lograr... Aprender a hablar. Así que... Nos despedimos entonces acá... En compañía... De todos. Gracias. Los que pudieron venir. Los que pudimos venir. Y... De nuevo... Mucha suerte. Que Dios les bendiga. Y que les multiplique la ayuda que los suscriptores les puedan dar. Don José y Niña Rosa. Gracias. Bueno. Adiós. Adiós.